Puntualmente, hablando con Julio Navías, estábamos hablando de Julio que es corredor. Hoy no vamos a ir a tu faceta de tu hobby, de salir a correr, pero han tenido que correr el año pasado y a principios de este año en el marco educativo, ¿no? Sí, así es. El año pasado, bueno, obviamente a todos nos tomó un poco de sorpresa esta situación que se dio con el coronavirus en todo el mundo, en el país, y por supuesto Corrientes no fue ajeno a eso. Nosotros rápidamente nos tuvimos que reinventar. En nuestro caso, en la provincia, cuando se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, todos nos tuvimos que ir a nuestras casas. Nosotros estuvimos alrededor de 24, 48 horas hasta que volvimos a nuestros lugares de trabajo porque había que organizar todo. Y primero se pensó, Julio, bueno, 15 días que los chicos no estén en la escuela, no va a pasar nada. Pero después se fue estirando, se fue estirando. Sí, es cierto. El primer decreto salió por un corto periodo, con un desconocimiento. Nadie tenía conocimiento de esto, que hay algo nuevo que se venía. Y después las sucesivas prórrogas de los decretos, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros tuvimos que poner en marcha toda la maquinaria nuevamente, readaptarnos, como decía, desde el punto de vista normativo al principio y después organizativo. Tuvimos que garantizar la continuidad pedagógica, continuar brindando el servicio educativo, pasando a distancia, en algunos casos en la virtualidad. Y en la zona que no podíamos llegar de manera virtual, tuvimos que preparar trabajo para los alumnos, después aparecieron los cuadernillos, bajaron cuadernillos de Nación y nosotros con nuestro equipo diagramamos, hicimos, imprimimos y tuvimos que distribuir cuadernillos en la provincia. Y bueno, sobre fin de año, después de un largo tiempo, volvimos a clases presenciales, hicimos un ensayo, una vuelta parcial, 71 escuelas han vuelto, de zona suburbana y rural fundamentalmente. Y bueno, y este año... ¿Eso ya los llevó a tener alguna conclusión? Igual, estamos hablando de zonas rurales que en ese momento no había casos de COVID. Hoy el panorama es diferente del interior, ¿no? Pero en ese momento, ¿qué vieron? En ese momento, al no haber esa situación, fue como una suerte de ensayo, ¿no? En realidad, desde el Gobierno Nacional y en el marco del Consejo Federal, se analizó la posibilidad de devolver de manera parcial. Y bueno, Corrientes participó en el último periodo del año con 71 escuelas. Zona rural, primaria y también las secundarias rurales. Y sobre todo las escuelas de orientación agrotécnica, ¿no? Y las escuelas EFA, de la familia agrícola, nos permitió hacer un... Que son entornos de contención también, ¿no? Claro. Aparte, eso indudablemente que también se podía hacer porque son las escuelas que tienen más baja matrícula. Claro. Y nos permitió poder volver. Y bueno, y este año, después de adecuar todas las normativas, de planificar, de establecer un calendario escolar para el 2021, volvimos de manera... ¿Cuándo se dijo basta? Esto tiene que ser presencial. Y en realidad, ya el año pasado había demanda de distintos sectores de la sociedad, sobre todo de los padres, de las familias, incluso de los docentes, ¿no? Había una necesidad de volver a restablecer el vínculo con nuestros alumnos, establecer ese contacto porque indudablemente que la escuela no se puede trabajar, es irreemplazable. Y no hacerlo teniendo ese contacto con nuestros alumnos, la contención, la contención emocional, el acompañamiento, es algo necesario. Y así fue que, bueno, este año volvimos con lo que se dio en denominar la presencialidad cuidada, ¿no? Y así estamos trabajando. En este caso, con un modelo de alternancia corriente, adoptó ese sistema. Nosotros trabajamos... No todas las jurisdicciones tienen igual. No todas las jurisdicciones tienen la misma modalidad de trabajo. Nosotros primero establecimos un calendario escolar que contempló las tres posibilidades. Porque sabíamos que este año tampoco iba a ser un año normal. Y creo que no nos hemos equivocado. Nosotros, lo ideal sería clases presenciales totales, como nosotros estamos trabajando, que es de manera bimodal o de manera aplicando la alternancia en grupos, con burbujas. Y, bueno, esperemos que no tengamos que volver para atrás, si fuera necesario, trabajar a distancia o en la virtualidad. Ustedes tienen dentro de la familia gente escolarizada, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es la vuelta? Un desastre. A ver, contá por qué. Un desastre porque yo tengo el primer grado y nunca se termina de adaptar. Paloma en primer grado. Nunca se termina de adaptar a la escuela. Nunca termina de tener el vínculo con la docente. Claro. Porque pasa de una burbuja de tres semanas y nunca tiene el vínculo con la docente. Además se dice que una persona necesita 21 días para generar un hábito. Imagínate un chico, generalmente en primaria, que no terminó de acostumbrarse a hacer esa rutina, despertarse temprano, de ir todos los días a después quedarse en su casa de nuevo. No termina de conocer a los compañeritos de la burbuja. Yo lo que planteo... ¿Puedo agregar algo si me permitís? Sí, sí, como ya. Coincido totalmente porque nosotros recorremos las escuelas, estamos en el terreno, tomamos contacto con los docentes, consultamos para tener de primera mano su opinión y esto que ellos están comentando es así. La semana pasada en una visita a una escuela, en mi caso particular, en un diálogo con una maestra de primer grado, le preguntaba las dificultades que se presentan. Y esto que ellos están comentando es así. Aparte hay que agregar otra cosa. Si hablamos de chicos de primer grado, el año pasado tuvieron pocos días y tuvimos que... Son los chicos que hoy están en segundo grado. Claro, los chicos de jardín no han tenido, no han tenido clases. No tuvieron la transición de salita de cinco. No tuvieron clases. Entonces toda esa etapa de la adaptación de los primeros días de clase para salas de cuatro, sala de cinco, que eso se hace previo al ingreso al primer grado, no lo han podido hacer. Eso hoy lo están haciendo en primer grado. Y como bien decía Daniel, dos semanas de trabajo. Le preguntaba yo a la maestra, cuando iban a la casa, dos semanas en su casa y vuelven a tener las clases presenciales, es una marcha atrás, es volver a empezar otra vez. Pero bueno, lamentablemente es lo que nos toca en este momento. Y eso que nosotros adoptamos el modelo de dos semanas. Hay jurisdicciones que han adoptado otro modelo y nosotros consideramos y lo analizamos con nuestro equipo técnico, que era deseable, era mejor para un aprendizaje hacerlo durante dos semanas seguidas. No en un periodo tan corto de tiempo y de alternancia de pocos días. Y en algunos casos están dos días en la escuela, dos días en las casas y así van alternando. No en todo el establecimiento, porque en mi caso está una semana en el colegio y después tiene dos semanas en casa. Claro. Hoy terminaste, para venir al programa, saliste de una reunión con el Consejo Federal. Sí. Hay cosas que están picantes a nivel nacional, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de la presencialidad en Ciudad de Buenos Aires. ¿No es cierto? ¿Se habla de eso en una reunión del Consejo o por dónde fueron en este caso? Bueno, nosotros hoy en el Consejo Federal tratamos una resolución, se puso a consideración una resolución que establece algunas pautas más específicas, porque como bien se dice, la evolución de la pandemia es muy cambiante y obliga a tener que hacer readecuación y readaptaciones de la normativa. Lo que tratamos hoy quedó establecido en una resolución que se aprobó una serie de parámetros a tener en cuenta de índices, de cocientes, para establecer el riesgo epidemiológico. Quedó específicamente en la reacción y en el articulado establecido riesgo sanitario bajo, medio y alto, para que después las jurisdicciones puedan tomar decisiones con esa normativa que se aprobó hoy. Y una cosa importante de lo que hoy aprobamos en esta resolución es que establece, queda perfectamente establecido que si cambia la situación y se complica desde el punto de vista sanitario, riesgo alto, la jurisdicción si se ve obligado a disminuir la presencialidad o eventualmente suspender la presencialidad, las escuelas tienen que permanecer abiertas. Los directivos, los docentes tienen que asistir a efectos de garantizar la continuidad pedagógica. Todas las actividades que se desarrollen necesitan que el equipo directivo y el equipo docente esté presente en la escuela y esté trabajando en su lugar de trabajo. Esperemos que eso en nuestra jurisdicción no tenga que darse el caso. Por ahora vamos a seguir trabajando. Mayo es el mes que se habla de un pico para mayo, digamos. Me hace acordar tanto del año pasado, ¿no? Como que pensábamos, es el pico, está el mes y veníamos como esperando un pico. Bueno, en este caso, en este 2021, el pico dicen que es de mayo. Hasta ahora la escuela ha respondido bien a los protocolos y no es uno de los argumentos, digamos, no hay ningún argumento que diga que hay que cerrar las escuelas ahora. Sí, aparte nosotros hay un mecanismo de seguimiento, de monitoreo, de control establecido a nivel nacional. Hay una aplicación que nosotros también la utilizamos que se llama Cuidar Escuelas. En esa plataforma los directivos tienen que ir cargando los datos de cada una de las situaciones que se presenten en las instituciones educativas. Eso nos permite decir que el porcentaje de contagios, tanto en estudiantes como en docentes, es muy bajo. Los números nacionales, nuestros números son muy similares a los números nacionales en esa aplicación. A su vez nosotros hemos establecido y pusimos en marcha un observatorio local, un observatorio de seguimiento de clases presenciales. Estuvimos trabajando en una reunión con el arco gremial, con cada uno de los referentes gremiales de las organizaciones sindicales docentes. Y en esa mesa se sientan integrantes del comité de crisis. La semana pasada hicimos una reunión donde, bueno, estuvimos intercambiando información estadística epidemiológica. Nos acompañó la doctora Angelina Bobadilla y la doctora Claudia Campias. Y, bueno, obviamente tuvieron que evacuar una serie de inquietudes, de preguntas de los referentes gremiales. Ahora no hay, por lo menos, datos concretos de que un docente se haya contagiado en una escuela. No. Eso no hay. Tampoco hay datos de muchos contagios entre chicos en un establecimiento escolar. Cuando se habla de disminuir los distritos que hablan de la no presencialidad, uno de los últimos, en las últimas horas, fue Santa Fe, habla del movimiento de los padres hasta el establecimiento. Así es. No es que la escuela sea un foco de contagio. No, no, no. Es el desplazamiento que producen los padres al salir, al trasladar a los chicos. Y, obviamente, los padres, especialmente, que tienen que ir en un transporte escolar. O en un transporte público, que es el lugar del principal foco de contagio. El establecimiento, la escuela, de por sí, no es un entorno. De hecho, en los establecimientos escolares de corriente, por lo que yo sé, la experiencia propia de dos chicos escolarizados, los docentes no tienen el más mínimo contacto con los alumnos. Ningún tipo de contacto con los alumnos. O sea, tampoco ahí se da. O sea, la escuela es una burbuja muy cuidada. El problema radica en el traslado y el movimiento de las personas hacia el establecimiento escolar. Sigue siendo la escuela, para los padres, como un símbolo, como un territorio ganado este año, ¿no? Como que, por lo menos, a la pandemia le ganamos esto. No se piensa en el entorno familiar también, la vuelta a la presencialidad de las clases. Yo no sé si estoy de acuerdo con eso, Luis. Para muchos padres, sí. Porque hay muchos padres que, en realidad, lo que están haciendo es colocando la materia de educación cuando no pueden soportar a los chicos en la casa. Yo creo que hay muchos padres que no pueden soportar más a los chicos en la casa. Pero, ojo, yo pensaba, ¿cómo jugará cuando...? Me quedé pensando cuando Franquito decía, hey, la cabeza te juega mucho. ¿Cómo será un año entero de chicos sin escolaridad, sin la posibilidad de tener la escuela, no? Te comento algo. Hay un pedagogo italiano que está muy en boga y muy consultado por los gobiernos nacionales, por la Unesco, Francesco Tonucci. Él hizo un trabajo de evaluación y directamente la consulta era a los chicos, a los alumnos. ¿Cuáles fueron? Tres preguntas básicas. Una, ¿qué era lo que más extrañaba al chico? Porque él le da mucha importancia a la opinión del chico. Sí. ¿Y cuál fue la respuesta? Extrañaba a sus compañeros. Lo que hoy hablábamos de la contención emocional y de la necesidad de la socialización con sus pares. Parte social de la... Esa era una de las preguntas. La otra pregunta era, ¿qué cosa más le gustó durante el periodo que tuvimos que aislarnos? La respuesta fue, lo que más le gustó fue la posibilidad de compartir con la familia, con los padres. Muchos de ellos no tenían esa posibilidad y obviamente al tener el aislamiento obligatorio, los padres tuvieron que compartir más horas con sus hijos. La tercera pregunta, ¿qué era lo que más le molestó de la pandemia y lo que más le costó el trabajo en la virtualidad? Creo que esas tres preguntas que se hicieron nos sirven para evaluar y sacar algunas conclusiones. Indudablemente que el chico necesita compartir, sociabilizar, aprende mucho más estando en la escuela y trabajando con sus maestros y necesita de los padres. Mi respuesta, no, 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 no.